Bueno, ya estamos por salir. Vamos a hacer las fotocopias que necesitamos para hacer el trámite del CENASA, a ver si estos perritos pueden cruzar a Chile. Ahora nos vamos para una librería, a ver si podemos hacer las últimas copias que necesitamos para hacer el trámite del CENASA. Bastante engorrosos los trámites que hay que hacer. Hoy sería la última etapa. Estamos probando la nueva camarita. Sí, hermosa, porque ahora entramos los dos en plano. Es medio difícil filmar mientras Totito me tironea la correa, pero bueno, ya le vamos a ir agarrando la mano. Necesitamos un palito de sostén. Está fresco el día. Yo me tuve que poner este huellito acá. Sí, pero bueno, viste, acá todos los días son frescos, todos los días fríos, a veces nos llueve. Para mí está fresco, pero vos la ves a la gente de acá, Lugareña, en Mangaforta y en Millor. Eso es para identificar quiénes son los locales y quiénes somos los turistas. Sí, ayer le decía a Jorge qué bueno que es la aclimatación. Cuando uno se puede aclimatar al ambiente, después no lo sufre. Justamente estamos pasando enfrente de la veterinaria que nos hizo el certificado de salud. San Martín, y bueno, esquina YPF, por si alguien necesita. Más feo, yo soy gente, porque me amo, yo soy gente, y usted también. Todos los amo, trabajé 30 años, despedimos la buena onda, que ellos se te arriman. Saben que sea persona, los va a amar. ¿Cierto, mis amores? Vos cantan las cosas más bellas, perfectas, unas cosas bellas. Chao, nos vemos. ¿Viste lo que tira? Qué lindo que es Río Gallego, hoy me gusta. Conversar con la gente, te demuestra así una tranquilidad, no sé, bien distinto. Otro ritmo. Bueno, ¿ya tenés fotocopias? Ya tengo fotocopias de todo. A ver, vamos a ver si cumplimos con los requisitos de Cenaza. Bueno, vamos para allá y listo. Che, vi que casi te arranca el brazo, totito. Sí. Justo te pasaron como 4 o 5 perros de la calle. Eso era lo mismo que nos pasaron ayer en la plaza. Cosas que pasan. El lado B de viajar con perros. Sí, acá estamos llegando a la oficina de Cenaza y Jorge va a entrar para hacer los trámites. Bueno, Jorge, suerte. Bueno, crucemos los dedos. Sí, hasta el día. Espero que te lo den rápido. Chau. Ahí sale Jorge. ¿Ya lo tenés? ¿Pero ya está? Ya está habilitado. ¿Y ya te lo dieron? Sí, ya pueden entrar a Chile. ¡Buena, vos! Mirá, totito Yuma. A ver. Qué bueno y qué rápido. Bueno, ¿qué pasó, Lau? No, bueno, fui a averiguar bien los productos que se podían pasar. Tengo una bandeja de semillas, mig de semillas para hacer los panes. Dieron que no. Ahí leí un proyecto que me dice que no, ningún derivado de planta ni hortaliza. Y otra cosa también que para animales, como alimentos, tampoco se puede. Excepto si la bolsa está cerrada de fábrica. O sea, que todavía le queda a Totiti Auma o una bolsa así de alimento balanceado que está... Nooo. Lo vamos a tener que... Me muero. Igualmente me recomendaron, me dice... ¿Vos tenés producto? Declaralo. Que valo hasta ahí. Declaralo. Se nos mueren de hambre, pobrecito. Sí, tienen que comer todavía los huesos. Porque tampoco se pueden pasar huesos, ni productos cárnicos, nada de origen animal ni vegetal. Nada, absolutamente nada. ¿Qué trastorno? Hasta me han contado... ¿Sabés qué me han contado? Que los mates esos que están hechos con las pezuñas de vaca, lo han decomisado. O sea, se lo han dejado en las fronteras. Ni eso le permiten pasar. Un mate hecho con cuero de vaca, todas esas cosas tampoco. Complicadísimo ir a Ushuaia. La próxima vamos en avión. Sí. Tenemos que hacer un puente y pasarlo por arriba. Pero bueno, no. Vamos a aprovechar hoy y mañana en la mañana salimos. O un ferry por agua. No puede ser. Pero si el ferry va por agua. Es el que vamos tomando. No, no. Pero tomamos un ferry ahora en Río Gallego. Sumarino vos querés decir. Que nos lleve hasta... No, bueno. Hasta Ushuaia. No, bueno. Lo más importante ya lo tenemos que eran los certificados, eh. Y el ferry. Bueno, pero re bien la gente... De cenaza. Así, muy buena tensión, re amaje. Y encima rápido. Bueno, ya está. Tiramos todo y vamos. No, 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 no. Quedamos en un... No, Laura, no. A la mañana, a la mañana, vamos. No nos podemos quedar una semana hasta que nos comemos todos. No es una semana, es un día, dale. Acaba de hacer... El primer corto. Para cenaza, Río Gallego. Después lo van a ver publicado en la página de arriba. Mi primer corto doctoral. Igual te reanimaste, yo ni loco. Hacia eso me he olvidado. Bueno, vamos a comer todo lo que tenemos antes de tirarlo. Vení. Vení para acá. Bueno, este es un problema que vivimos a diario. La lucha eterna entre... Laura... Y el perro. Vamos, vení, vení. Vamos. Bueno, mirá, sabe cómo se suele. Pará, 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 pará. No, no, no le hagas eso. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Le estás tendiendo una trampa. No está. Entonces, vení. Vení para acá, Totito. ¿Cuántas veces tuviste que viajar atrás porque Totito no se quiso bajar? No fueron muchas, pero ya dos o tres fueron. Jajaja. Conseguimos un lugar donde lo venden y Jorge lo va a ir a comprar. Así es. ¿Te vengo? Dale. Un poquito sale. Bueno. Bastante barato. Muy barato. Sí. Bueno, tenemos agüita. De nuevo. Listo. Cortado. Lo dejamos acá y después lo voy a hacer lugar. Dale. Seguimos. Estamos cocinando por acá. Y pan casero. Pan casero con semillas para poder utilizar la semilla que no podemos pasar. En resumen, te la estás jugando en hacer panes para ver si lo podés pasar por la aduana. Pero si él no dice nada de los panes. Es panificado. O sea, no... La semilla... No sabía nada. Está bien, sí, de origen vegetal, pero ya está cocinado eso. El tema de ello es que no pase salvo crudo. Estas semillas te las hacen dejar. Y vos las vas a llevar escondidas dentro del pan. No. 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 No son escondidas. Es pan. Es pan. Pan con semillas. ¿Qué? Vos vas a comprar un pan lactal envasado y pan con semillas. Que raro Totito haciendo eso. ¡Totito! De acá estamos cocinando el almuerzo. Gastando todo lo que nos queda porque sino a la basura o a otro viajero. Como nos hicieron a nosotros, que nos regalaron un montón de cosas. Miren, les voy a mostrar. Las galletitas acá vienen y pasas de uva. Y en el horno hay otra que se está cocinando. Y acá, tres panes integrales con semillas. Vamos a ver cómo salen estas galletitas, porque es la primera vez que uso el horno para cocinar el postre. Antes había cocinado pizza, así que vamos a ver si sale bien. Ya están. Mmm, me parece que sí. Uy, los quiero probar. Bueno, ahora, a ver. Está cocinado re bien, me parece. Sí, re bien. Pero yo puedo probarlas, aunque estén calientes. No, 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 no. Y vamos con la segunda tanda. Casi que lo vendemos. Casi que, casi lo regalo. Buen día. Acá estamos. Miren. El día que es. Está la costa. Bueno. Ahí estamos. Realizando los últimos trámites. Como activar las tarjetas. Está un minutito a la espera de salir. Jorge está ahí. ¿Lo ven? Hola, Jorge. Está activando las tarjetas. Vamos a ver cómo nos va en la frontera. Nos vemos más tarde. Ya estamos en la ruta. Camino a Tierra del Fuego. No podíamos arrancar. Diego Vallejo nos atrapó. Estuvimos desde el jueves acá. Acá. Miren. Un día nos tocó hermoso. Sol. Esperemos poder cruzar sin problema la frontera. Tenemos varias incertidumbres para el cruce. Porque tenemos una bolsa de alimentos para perros. No sabemos si nos van a dejar cruzar. Laura lleva muchos panes. Se voló la caja. Y alguien a tomar. Bueno. Es una zona de mucho viento. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a aprovechar a limpiar el panel. Que está todo en solución. Pasa que ayer estuvo lloviendo. Hasta cayó granizo. Y bueno. Se funda la tierra de varios días. Bueno. Acá estamos. Miren. Porque se está limpiando. Hola. Para que pueda cargar bien. Listo esta parte. De acá siento equilibrio. Sí. Medio peligroso. Amor. Bueno. Y insiste. Que quede bien limpito. Esto por una semana. Diez días. No lo limpio más. Bueno. Retomamos viaje. Ya. Juntamos todo lo que se había volado. Ay sí. Terrible. ¿Aprendiste que hay que atar bien las cosas? Bueno. Es que yo lo puse con la soda. No me imaginé que con el viento se iba a levantar y volar. ¿Sabes lo que me pasó? Que esa caja siempre venía con macetas. Y las macetas hacían peso. Ahora tiene la maceta esa de plástico. Que no tiene ni peso. Y claro. Se levantó. Bueno. Cosas que pasan en el viaje. Bueno. Ahí. Segundo inconveniente. Jorge. De nuevo. Hacia arriba. ¿Ves la fuerza que iba haciendo esto? Le agite como va. Muy bien. Pobrecito. ¿Vas a agarrar? Ya. Bueno. Bueno. Tampoco. pinta. Estos bidones. Están buenisimos. Son re fuertes. Un colectivero vino en. Donde estábamos. Puerta San Julián. Dice chicos. ¿Les puede llegar a hacer falta? Sí. Un colectivero. Ya. Seguro que nos van a servir. Eso lago es la ruta que va de acá. Boer Soccer. Hmm… 729 kilómetros. Me dijeron que… turnedio. Bueno, acá les muestro el recorrido que van a hacer en el día de hoy, salimos de Río Gallego, la idea es ir hacia Río Grande, tenemos ahí unas horitas largas porque tenemos el paso fronterizo, no sabemos cuánto vamos a demorar y después el cruce por esta zona con el ferry. La ruta tranquila, pero mucho viento lateral, recién vimos pasar una moto terrible como le tiraba las motos por el costado, iban inclinados, nos llama la atención que una vez que pasas Río Gallego, dejas de ver los guanacos al costado de la ruta. Miren lo rápido que pasó ese camión, acá viene una parte ahí como un ripio, así que cuidado. Miren los guanacos, aparecieron los guanacos, aparecieron los guanacos, ya los entrañaba. Miren, te dije que había, nada más que es tan lejos de la ciudad, ruta desolada. Le recomendé a mi papá que te venga mucho, mucho cuidado que va a venir en moto, creo que sale el 16 de diciembre para Ushuaia, para pasar la fiesta con nosotros. Cuidado cuando pasa de Puerto San Julián para adelante, porque la cantidad de guanacos al costado de la ruta es increíble, para una moto es re peligrosa. Bueno, nos desviamos del camino hacia la Laguna Sur y a conocer este hermoso lugar que tanto nos fijaron. Ahora termina el pavimento, son unos kilómetros de pavimento y después ripio. Se postergará el viaje a Ushuaia. No, llegaremos un poquito más tarde. Estamos yendo para la Laguna Sur. Y como les contaba, la laguna está en el cráter de un volcán inactivo y toda la roca que vemos alrededor es lava. Miren lo que es eso, impresionante. Ese color se debe a que no hay material en suspensión. Dolores de verde, esmeralda. Se estima que la profundidad es de 55 metros, donde se cree que hay seres extraños habitando en la profundidad de esa laguna. Ahí es el sendero. Totito está como loco, excitado, corriendo. Clau, acá hay un sendero pero está medio peligroso. Uma ahí no sé cómo va a ser. ¿Por qué? Yo voy a mirar para allá a ver si hay otro sendero. ¿Por qué? Porque dice sendero cerrado, por algo será. Si busquemos por allá, seguramente haya algún lugar para bajar. ¿Otro sendero cerrado? ¿No vas a bajar por ese? ¿En serio? No, no, ¿qué? Como te gusta romper las reglas. Este parece más fácil que el otro de allá. Mirá el viento como hace en el agua. Estos son los seres que habitan en el fondo. Extraño. ¿Qué les inició a lo de abajo? Bueno, bueno. ¿En serio? Digámosle que sí. ¿En su cuenta? Sí, sí. ¿Verdad? Verdad, verdad, verdad. Es un pato. Vamos, patitas nómades. Muy bien. Viste, te dije que era un pato. O decía que era un extraterrestre. Ojo, patitas nómades. Hay otra bajada. Vamos por la otra, porque esta está difícil para los perros. Una foto. Bueno. Ya casi lo tenemos. Estos perros ya tienen experiencia. ¿Qué viste, Lau? ¿Una liebre? Allá arriba está. Bueno. Lo logramos. Llegamos a la Laguna Azul. Muy bien. No. No. ¿Son conejos o son liebres? No, no son liebres. No son liebres. No hace nada. Y no hace nada. No hace nada. Como disfrutan patitas nómades. Como un patito ahí Este es rocaultán Te das cuenta también por el color negro Para mí es un poco de por acá Por ahí es un paso Y los perros van a poder subir por ahí Mirá que patitas cortas Auma Casi me mato de entrada nomás Se van a la espuma Se me perdió el guía Me hizo tomar un atajo Y bueno, ahora Ustedes observen como está perdido ¿Me acordiste? Sí, me perdí, me parece que es allá Se desorientó el guía Le vamos a pagar menos A ver cómo trepa Muy bien, chiquita Se ve verde Se ve de una franja negra Todo lo negro es el lago volcán Se ve que en la erupción Fijate hasta dónde llegó ¿Se ve a lo lejos? Sí se puede ver Es increíble Lo que hace la naturaleza Venimos viaje Ahí está la MB esperándonos Arriba La gran MB Sigamos nomás Ya tenemos todos los papeles hechos En la aduana, migraciones Laura está gastando lo último que queda de comida Así que vamos a almorzar acá Antes de cruzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!